La polémica sobre el cobro de peajes durante el estado de emergencia continúa. Mientras el Congreso defiende la autógrafa que suspende dicho pago y el Ejecutivo la rechaza observando la ley, en la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, tienen claro que esta medida será perjudicial para todos. Esto no solamente va a afectar a las ocho concesiones autofinanciadas, esto afecta la credibilidad que tiene el estado peruano frente a cualquier inversionista. Ningún país ha tomado una decisión unilateral de este tipo. Leoní Roca, presidenta de AFIN, mencionó que la suspensión del cobro de peaje provocará grandes problemas legales al estado, además de deudas exorbitantes. El costo de esta medida van a ser arbitrajes internacionales de todas maneras y esa factura la va a tener que pagar el estado peruano con recursos que deberían estarse dedicando a la salud y a la educación y a esos servicios sociales de saneamiento, de disposición de residuos sólidos, de vivienda que tanto necesitamos en el país. A nivel nacional existen 74 peajes, de los cuales 24 están en manos del estado y en este momento no cobran ningún monto. Los otros 50 peajes están concesionados a empresas privadas que se encargan del mantenimiento de las vías y de la ejecución de nuevas obras. En ese sentido, desde AFIN sostienen que la suspensión del cobro de peajes no tiene sentido porque el servicio se sigue brindando. Hay un servicio que se viene prestando de manera prolija y permanente desde que se inició la cuarentena. Todos los días se vuelcan camiones en la carretera central, todos los días hay que remover hielo en la carretera central, todos los días hay que desarenar las pistas, las carreteras en el norte, todos los días hay que hacer limpiezas de agua, en fin, en las carreteras del sur. Por otro lado, Leoni Roca indicó que el cierre de peajes de empresas privadas también provocará una ola de despidos masivos. Solamente las seis concesiones autofinanciadas que están asociadas a AFIN, que es el gremio que presido, tienen más de 2.500 trabajadores y generan casi 3.000 empleos indirectos. Estamos hablando de casi 6.000 personas. Según fuentes del Ministerio de Economía, el costo que tendría que asumir el Estado para poder mantener todas las carreteras del país, ascendería a 700 millones de soles.